El Moto Sharing es un sistema de alquiler de motocicletas compartidas que ofrece una forma cómoda, rápida y ecológica de moverse por la ciudad. Sigue estas precauciones antes de circular con tu moto compartida. Antes de arrancar, comprueba que estén bien las ruedas y que funcionen correctamente los frenos y las luces. Si observas algo en la moto que pueda conllevar riesgo, avisa al responsable de la flota. Usa siempre el casco y un equipamiento adecuado como chaqueta y guantes. Si puedes, ponte también elementos reflectantes que te ayuden a ser visto. Recuerda que no está permitido el uso de auriculares ni el teléfono móvil. Ten especial precaución con los usuarios vulnerables como peatones o ciclistas. Evita zigzaguear entre vehículos y ten cuidado con la salida imprevista de pasajeros de los coches. Cumple siempre con las normas de circulación como la preferencia en el paso. Mantén la distancia de seguridad y no consumas alcohol ni otras drogas. Aparca tu motocicleta de forma que no moleste a los peatones, especialmente a los que tienen discapacidad visual y de movilidad. Muévete con seguridad cuando circules con tu moto compartida.